Bueno, si yo siento que no estoy escuchando bien o si tengo la sospecha de que no escucho bien, debo de recurrir cuanto antes a un médico especialista en audiología. El audiólogo es un médico que tiene todo el entrenamiento y tiene todo el equipamiento para poder detectar cualquier problema relacionado con una pérdida auditiva o bien cuando presento un síntoma como es una sensación de oído tapado o como es una sensación de zumbido de oídos. Los métodos para detectar que yo no estoy escuchando bien o que una persona no escucha bien son muy sencillos y van a depender de la edad del paciente. Si un niño pequeño o un recién nacido tenemos la duda de que este pequeño esté escuchando bien, pues hay estudios mucho muy sencillos como serían las emisiones otoacústicas que mediante una sondita que se introduce en el oído medio podemos nosotros recoger la capacidad auditiva de este pequeño. Mediante la emisión de la cóclea yo voy a saber si este niño está escuchando bien o no está escuchando bien. Más adelante en los niños preescolares, antes de que puedan hacer una audiometría conductual, tenemos diferentes maneras de poder realizar un estudio audiológico completo donde yo pueda ver la audición, la integridad de este oído en todas las frecuencias realizando diferentes adaptaciones con este niño mediante el juego hasta que yo pueda realizar una audiometría. Ya hay niños de 2, 3 años, de 3 años sobre todo en adelante, yo puedo hacer con toda la confiabilidad un estudio audiológico completo donde voy a poder valorar perfectamente bien cómo escucha un niño por vía aérea, por vía ósea e incluso cómo está integrando él a nivel de sistema nervioso central estas señales auditivas mediante la captación y la discriminación del sonido mediante un estudio que se llama logoa audiometría. También tenemos otros estudios que no son necesariamente que el paciente tenga que estar cooperando, sino que automáticamente el equipo nos da su nivel de audición, como es la presencia del reflejo auditivo, el reflejo estapedial, o bien realizar ya para una valoración más específica potenciales auditivos del tallo cerebral o potenciales auditivos de estado estable. Entonces, ahora, tecnológicamente, utilizando todos estos recursos, yo puedo saber de una manera objetiva la integridad de la audición que tiene una persona prácticamente a las 12 horas de nacido. Van a depender, en primer lugar, bueno, del grado de hipoacusia que la persona tenga y de la etiología. Si es un problema de tipo infeccioso, pues muchas veces voy a tener que utilizar antibióticos, antiinflamatorios. Si es un problema de tipo conductivo, pues bueno, si tengo agenesia de conducto auditivo, si tengo malformación de los huestecillos del oído, si tengo una platina que está fija, pues entonces estos tratamientos necesariamente van a tener que ser tratamientos quirúrgicos. O bien también, en aquellos casos de los pequeñitos que nacen completamente sordos, que no escuchan, que no tienen manera de tener utilidad con el uso de una amplificación auditiva mediante el uso de un auxiliar auditivo, pues entonces estos pequeñitos, después de estudios mucho muy concienzudos, de estudios audiológicos, estudios otorrinolaringológicos, psicológicos, se verá si estos niños son candidatos a recibir un implante coclear. El implante coclear, pues es un procedimiento que requiere de que sea implantado quirúrgicamente. Para todas aquellas hipoacusias de tipo sensorial, la mejor alternativa es una hipoacusia sensorial superficial, medio profunda, pues es la amplificación auditiva mediante el uso de un auxiliar auditivo que debe de estar perfectamente bien recetado o indicado de acuerdo a las características audiológicas que tenga este paciente, tomando en cuenta toda la patología que un oído debe de presentar para que esta adaptación realmente sea útil, para que no le moleste al paciente, para que el paciente tenga un buen nivel de confortabilidad. Y el objetivo número uno que debe de tener este auxiliar auditivo es que el paciente discrimine, discrimine el lenguaje oral, no nada más que escuche ruido, porque el ruido finalmente le va a molestar, sino que pueda discriminar bien la señal de la voz humana. Para evitar la sordera es recomendable, por ejemplo, que todas aquellas personas que tienen un problema infeccioso, llámese otitis media, pues que atienda este problema cuanto antes, que tengan un seguimiento médico hasta que sean dados de alta, para que este daño no sea un daño permanente. Otra manera de evitar la sordera es cuidando nuestros oídos, no exponiéndonos a ruidos intensos. Cuando estemos enfermos, de una gripe muy fuerte, también procurar no exponernos a cambios muy bruscos de presión, como sería subirte a un avión con mucha gripa. Y otra de las grandes prevenciones que nosotros podemos hacer es orientar a todas estas personas que laboran en ambientes ruidosos que cuiden sus oídos. Y, por supuesto, insistir muchísimo en adolescentes, en adultos jóvenes, en los niños, que no escuchen la música, que no se expongan a la música amplificada sin ningún tipo de protección. La rehabilitación de la audición es un reto que existe. En pacientes pobres como nuestro país, pues una manera de rehabilitar la sordera es el uso del auxiliar auditivo en cuanto esta sordera me está impidiendo tener una vida, una comunicación completamente plena con mis semejantes. Entonces, se aconseja que en cuanto a mí me digan que soy tributario de usar un auxiliar auditivo, utilizarlo. Cuando aquella hipoacusia es una hipoacusia profunda, donde no voy a tener ninguna ganancia, o el paciente no va a tener ninguna ganancia con el uso de una amplificación auditiva mediante el uso de un auxiliar auditivo, plantear la posibilidad de buscar ser implantado. El proceso del implante coclear, tanto para niños como para adultos, es un proceso médico que es largo, pero que finalmente en muchos pacientes es la única alternativa de tener una rehabilitación de la sordera. Teniendo en cuenta siempre que un paciente que ha sido implantado va a tener siempre un proceso de adaptación muy largo o largo para que aprenda a sacarle todo el beneficio a este implante coclear. Va a tener el que recurrir a una terapia auditiva con un método específico, que es el método auditivo verbal, donde este paciente se le va a enseñar a escuchar. Si es un niño, pues aprenderá a escuchar de nuevo. Y si es un adulto, aprenderá a escuchar de una manera diferente a como estaba acostumbrado a escuchar.